AT&T Remo presenta a ver, a ti también te vemos en la tele ay wey, entonces yo me sentía como el jodidón del programa, ¿no? ¿qué pasó a partir de Axo Perú? de vivir en un departamentito rentado, me compré mi casa como me cambió la vida por esa canción, en el 2018 surgió todo este rollo tremendo del chavo, del joven inglés, es lo más horrible para mis hijos, para mi esposa, para mi mamá o sea, nunca pisé un juzgado no hubo una acusación legal no pasó nada real me hicieron mucho daño Hola, ¿cómo están? pues bueno, un episodio más cosa que me da muchísimo gusto, espero que hayan estado siguiendo los anteriores y voy a presentarles a un músico, compositor, productor, actor que verdaderamente es de las personas que más admiro en la industria musical, siempre lo he dicho cuando me casé bailando de sus canciones, me sé todos los discos, admiro mucho su trabajo pero bueno, más allá de lo que yo y muchísimas personas en el mundo pensamos de él, ahí les va 40 años de trayectoria, 30 años de la música ganador de Ariel de un Ariel, premios Billboard, Grammy, 8 discos de estudio y ya si juntamos vivos y recopilaciones, son 20 discos, fue además lo nombraron The Mexican King of Pop y por supuesto estoy hablando de Alex Sinti ¡Ay, güey! Amigo, no manches mi querido Jordi ¡Qué cañón! Es muchísimo trabajo, ¿no? Y yo me siento como que estuviera empezando mi carrera así todo chabelo Me siento todo chabelón Te sientes primero bienvenido te sientes muy emocionado todavía todo el tiempo o sea, en tu chamba Sí, sí, sí cada concierto es como si fuera la primera vez siento esa esos nervios ese rollo de hay que ganarse al público hay que salir a conquistarlos a que de boca en boca se hable bien de ti sobre todo de tu música entonces pues es es una tarea todos los días ¡Qué padre! Pues bueno, pues bienvenidos la vamos a pasar increíble esta es una entrevista que nos han pedido muchísimo desde el principio que arrancó el canal y pues bueno aquí tenemos ya a Alex cosa que me da mucho gusto nosotros nos conocemos desde hace muchos años ¿no? Muchos años, Jordi De hecho, a ti te debo mi vasectomía Oye, no me declaro inocente No, no A ti te debo mi vasectomía te voy a decir ¿por qué? Porque yo un día te comenté en un camerino que estábamos platicando te platiqué que yo era muy sensible y que quería hacer la vasectomía pero que no quería pues la vasectomía así con los ojos abiertos y entonces tú me contaste me dijiste oye digo yo me la hice pero con un doctor completamente que me cedaron completo le dije si se puede me dijiste claro pero gracias a que tú me dijiste me animé porque yo sí quería que me durmieran completo tú también quieres que te durmieran completo ¿tú también quieres que te durmieran completo? no y aparte o sea tuvimos dos hijos mi esposa y yo y como que dijimos ya estuvo y ella porque tuvo problemitas de cáncer no le hacen bien los anticonceptivos entonces este pues todos sabemos que el preservativo no es 100% seguro del todo ¿no? y este y como que le sacateamos a seguir teniendo hijos ya después de los 40 años de edad como que ya a cerrar la fábrica y como tuvimos niño y niña perfecto la parejita vámonos felices la familia pequeña vive mejor y vámonos pero si querías que te durmieran sí claro o sea también te dio como miedo así en vivo yo soy un poco exagerado porque este para una muela del juicio una vez me durmieron ah ok o sea tu umbral del dolor es alto bueno lo que pasa es que el doctor me amenazó me dijo viene muy volteada la muela y entonces hay que hacerte ahí como ahí no espérate ¿se puede dormir dormidito? sí 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 se puede ahora una vez que te digan viene bien volteada la muela y te digan viene bien volteado allá abajo viene bien volteado el testículo ahí te va el kiwi y vámonos radiocapullo radiocapullo una vuelta más el huevo será suyo pues yo también yo igual soy muy sensible pero ya que dices que nos conocemos hace muchos años yo fui el padrino del programa de otro rollo sí en Puebla eso casi nadie lo sabe el primer artista de otro rollo de toda la historia de toda toda la historia fue Alex Sintek gracias a que yo conocía a Gina su ex manager exacto y Gina le supliqué de favor porque yo era el encargado de llevar a los artistas y cuando empezó otro rollo en Puebla le dije por favor te suplico que lleves Alex Sintek porque nadie iba a querer ir con nosotros a un programa chiquito nadie me refiero de tu nivel y ella dijo sí tú dijiste sí y fueron a mí iba muy bien en ese entonces y ustedes estaban empezando no no completamente empezando tú ya eras muy famoso ya mis impulsos sobre ti y todas esas rolas ya habían pasado ya estoy viejo hijo estoy viejo tú no tomas Alex no no tomo nada de alcohol desde que me casé ya cumplí 20 años de no beber alcohol pero antes sí le chupaba rudo ok dejaste de tomar por chupar rudo parte sí 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 me asusté mi papá tuvo sus problemitas de alcohol y este tomaba mucho y se ponía muy locochón y la verdad yo 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 sí tuve un contacto con el alcohol mis hermanos también eran bastante bastante buenos para el chupirul mis hermanos mayores y entonces este yo decía no a mí nunca yo nunca me voy a enganchar y cuando menos me di cuenta sí bebía mucho para subirme al escenario y romper los nervios y el temor al público me ayudaba mucho el tequilita ok y este y de repente me di cuenta o sea si hubo un momento doloroso que fue un punto de inflexión recuerdo mucho en el teatro galerías de Guadalajara que que fue un concierto para toda la familia con niños papás y así temprano a las 7 de la noche y yo empecé a beber desde antes del concierto y cuando me subí pues ya andaba medio chachalaco y a la mitad del show pues ya ya se me notaba no y entonces empecé a ver gente que desde abajo de las butacas me decían salud salud compadre no pero así con la mano no como diciendo que pedo wey no y este y me bajé muy sacado de onda no o sea como que dije tú sí notaste que te están diciendo salud o te dijo tu gente oye la gente te está diciendo salud no los 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 tú sí los notaste ajá pero que se me nota que estoy pedo o que y pues yo creo que sí se me notaba claro entonces este pues yo me caso y también mi esposa una de las condiciones que puso fue oye por qué no le paras porque si está o sea si si no no quiero tener que estar cuidando un borrachito y entonces a partir de que se casaron dijiste va sí me casé ya en mi boda no bebí nada se hubieran esperado después de la boda te digo una cosa la bendición es que ahora me acuerdo de mi boda a lo mejor te diría yo no me acuerdo de la peda que me puse de qué pasó en mi boda yo ahorita la recuerdo perfectamente sí tienes la razón oye y Karen tu mujer que le mando un gran beso se solidarizó contigo de no tomar la verdad tuvo muchos pantalones mi mujer porque si cuando le di el anillo y le pedí que se casara conmigo me dijo me caso si tú me prometes que ya no vas a beber si no olvídate no le entro y este y yo sé que ella me ama me quiere mucho y en contra de o sea con mucha valentía de parte de ella para decirme sabes qué me voy ahí te ves y este y me acuerdo que primero me enojé tronamos como una semana que nunca habíamos tronado como novios le dije no estás loca no sé qué y a la semana regresé le dije tienes toda la razón bajé la la cabeza le dije te prometo que ya no vuelvo a beber y este y en mi boda ya no pienso tomar una gota de alcohol y todos mis amigos sabían en mi boda que ya no iba a beber y este y fue increíble porque todos me apoyaron o sea nadie dejó que siempre que brindaba y eso me servían sidralito y así que pareciera chupe en la copa pero pero para brindar con todos y así pero me cuidaron mucho qué buena onda fíjate una vez fui este con mi expareja a cenar a tu casa y me acuerdo que llegamos y llegamos con una botella de vino y entonces llegamos y me dijiste nosotros no tomamos vamos a tomar agua tal tal y entonces me di cuenta también que Karen no tomaba y dije qué buena onda se me hizo muy bonito como pareja de que ella pues también te estuviera apoyando ¿no? sí sí y la verdad es que yo creo que hay un tema de sensibilidad en los creativos en los músicos en los artistas que somos muy propensos a las adicciones por eso hay tanto digo mucha gente tiene la idea de todos los artistas son unos dragos pues tampoco es así no no es cierto pero si hay una propensión por la cuestión emocional sobre todo claro tenemos las emociones muy a borde de pie sí por eso puedes hacer esa música por eso puedes cantar de esa manera interpretar así componer así la has compuesto a muchísimos no solamente todos los éxitos que ustedes conocen de Alex Alex le ha escrito a muchísima gente a muchos artistas muy muy famosos este como él que todos conocen y que conocen todo el mundo son temas de Alex oye a ver pues me voy a ir al super principio ¿por qué Alex Intec? o sea ¿por qué? ¿quién te lo puso? ¿de qué vino? es una historia muy inocente muy linda porque yo vengo de una familia humilde y empecé desde abajo en mi casa no había dinero para comprar un piano un teclado entonces siempre que llegaba a casa de mis amigos oye préstame tu piano préstame tu teclado aparte yo para mí los instrumentos eran como juguetes como que yo creí que todos los niños llegaban y tocaban y empezaban a sacar acordes y era un juguete y todos jugábamos a tocar pero luego me di cuenta que no tú traías el rollo musical desde chiquitito pero lo traía brutal o sea donde llegara que hubiera un instrumento no podía parar de buscarle acordes de tratar de sacar música y como siempre que llegaba casi a mis amigos pedía los teclados préstados un amigo dijo tú eres el cinteclados brother porque siempre los pides préstados y de ahí el cinteclados ahí viene el cinteclados y de cinteclados me pusieron cintec ok y de ahí se me quedó el apodo porque ya está en mi casa mi mamá me decía cintexito ven para acá en serio sí o sea tu mamá también ya te decía como el cinte como entre entre bullying de madre pues porque ya que todos mis amigos me decían cinte entonces ya se me quedó el cinte y cuando tuviste tu primer piano tu primer teclado de repente me metí a trabajar a un estudio de grabación donde tenía ya equipo más profesional y me tocó ser el chalán del estudio estaba por ciudad satélite de un cuate que ya se murió Toño Giner y él me dio mi primera chamba y entonces yo hace cuenta que iba a la yo limpiaba las guitarras los pianos arreglaba los organizaba los cables del estudio si había que ir a la tiendita por los refrescos por las botanas para los músicos para los productores pues yo era el chalán yo iba y regresaba y ahí fui aprendiendo porque era como una esponjita así a todos les preguntaba ¿y cómo le haces para hacer esto y para tocar así? ¿y para qué sirve este aparato? y esto es un ecualizador ¿y cómo se usa? y un compresor ¿y cómo se usa? y así fui aprendiendo porque mis amigos por ejemplo tenía yo amigos de familia bien que sus papás los mandaron a Berkeley o a LeMay estudiar a Estados Unidos nosotros no teníamos la posición económica para eso entonces las escuelas de México que había de música eran demasiado anticuadas la enseñanza era muy conservadora y entonces enseñaban la historia de la música y todo eso y a mí me aburría mucho todo eso yo quería computadora programación tecnología ¿no? claro y ahí en el estudio de este cuate llegó la primera computadora Apple en aquella época y nadie sabía usarla y yo le mentía al dueño del estudio le dije no yo sí sé usar yo puedo programar ¿en serio? pues a ver tú dale y me quedaba todas las noches así me desvelaba picándole botones hasta encontrar cómo se usaba la maldita computadora porque no la entendía sí porque antes no había Google no había nada no había tutoriales en YouTube no había internet claro no había internet imagínense nomás eso nosotros no habíamos todavía de la época de cuando empezó el internet el ICQ apenas el high five ¿te acuerdas? sí y nos conectábamos por dial-up y eran horas ahí y te metías y querías bajar una fotografía y era y iban ahí estabas ahí viendo a ver cómo cómo se abría tu foto ¿no? sí no manches oye a ver me regreso al principio ¿cuántos hermanos son? este ¿dónde vivían de chavos? somos cinco hermanos del primer matrimonio de mi papá luego mi papá se volvió a casar y tuvo tres hijos más ok yo tengo en total tengo siete hermanos una mujer y los demás son hombres ¿tú eres del primer matrimonio o del segundo? del primero soy el más chico del primer matrimonio ok ¿y dónde vivían ustedes? en la unidad de Copilco Universidad que era que era ahí en frente de Ciudad Universitaria ajá siempre fui como sureño ok ahora yo nací en Mérida Yucatán por casualidad del destino porque mi papá le dieron chamba ya ok pero luego ya se regresó a México mi papá es de Monterrey ok bueno ayer era de Monterrey porque ya murió este y vivimos en esta unidad ¿tu papá qué se dedicaba? mi papá estudió leyes pero nunca nunca ejerció como abogado sino que se metió en la política ok y la verdad fue un un priista muy recancitrante recancitrante ajá y este y y y y era muy clavado sabes o sea invitaba a sus amigos magistragos yo les decía a los magistragos porque llegaban y se ponían unas pedas en la casa y y a mí o sea yo fíjate no me gustaba que bebiera tanto mi papá con sus amigos y todo porque se ponían muy violentos de repente eran muy agresivos y así pero entonces como para suavizar las cosas yo me ponía a musicalizar sus pedas y entonces ponía música y ponían los hijos de Sánchez de Chuck Manguione y y los otros pedando y todo pues era como como este surreal el rollo pero pues yo estaba bien esto si te hablo de antes de chiquilladas bien bien chiquito como de ocho siete o ocho años de edad wow oye ¿tu mamá qué se dedicaba? mi mamá siempre fue alma de casa pero más tarde se divorciaron mis papás y ella empezó a trabajar en vendía seguros y empezó a hacer papelitos chiquitos en Televisa así para series de televisión y telenovelas y todo le daban papelitos pequeñitos pero no era la señora Marisa Sintec ¿no? no no la conocían como Anita Peña en todos lados como Anita Peña sí ah que padre comerciales de televisión también hizo la hizo de todo mi mamá siempre bien chambeadora oye ahorita que dices de los comerciales ¿hiciste un comercial de chocolate abuelita? sí ¿cómo no? o sea cuando estaba bien chavito fui a grabar la casa de Sara García ¿cómo crees? pero fue antes de chiquillada hasta yo tenía como siete es que yo empecé en los comerciales ok porque en la escuela donde yo iba en la primaria ajá ¿en qué escuela ibas? iba en el Instituto Instituto Inglés Mexicano ah en el inglés mexicano yo estaba en el Albert Einstein que estaba por ahí cerquita ah claro sí y entonces este que ahí sí mis papás se esforzaron mucho porque no fuera escuela de gobierno sino querían que fuera escuela privada y en eso sí se los agradezco mucho porque pues me gustaba mucho mi escuela la pasé muy bien en el instituto y este y ahí uno de mis compañeritos su mamá era era gente de actores de castings y entonces me empezó a mandar porque le dijo a mi mamá no tu chavito estás súper simpático mándalo a los castings y le va a ir muy bien y sí me empezaron a llamar mucho para comerciales hice chocolate abuelita hice todos los de Scalectric X-In West de todos los juguetes de la época me tocó salir ahí en esos comerciales y te regalaron el juguete o no no qué gandallas y qué gandallas si me quedaba yo con ganas porque armaban todo un pueblo del oeste de X-In West y yo así vuelto loco no manches con el pueblo por lo menos regalen una casita qué gandras cómo empieza lo de chiquilladas porque de repente en uno de estos comerciales primero me jaló un productor de un comercial a hacer un programa que era para televisión de gobierno ajá que se llamaba reguilete y era como tipo plaza sésamo con muñecos y así y justamente ahí salía era como plaza sésamo pero con menos presupuesto exacto más baratito y uno de los conductores que salía ahí era nada menos que Carlos Bonavides que la gente lo conoce como Huicho Domínguez del premio mayor y él fue el que le dijo a mi mamá no llévalo están haciendo castings para un programa de niños que se van a llamar chiquilladas que primero se llamó alegría de mediodía y era temprano era a las dos de la tarde pero luego tuvo tal éxito con los chicos con los niños que éramos nosotros que lo convirtieron en barra del programa barra de comedia de la noche junto con Chespirito y con la carabina de Ambrosio y todo eso de la época ok y entonces ahí entras a chiquilladas y así es como entré a chiquilladas aunque la verdad en chiquilladas y te voy a ser bien sincero siempre me sentí como como era yo el más grandote y le sacaba yo pues más de una cabeza a Carlos Espejel pues yo veía a Carlos Espejel cosa que no es muy difícil con todo respeto Carlitos te mando muchos besos pero siempre fue más bajito entonces se veía como muy precoz y yo me sentía todo bembote como todo grandote entonces siempre llegaba la gente y decía Carlitos te admiramos mucho eres lo máximo y me volteaban a ver a ti también te vemos en la tele ay wey entonces yo me sentía como pues como el jodidón del programa era como sin embargo fueron unas épocas increíbles o sea la pasé brutal porque viajábamos mucho dábamos el show por muchos lados y fuimos a Estados Unidos y fuimos a Centroamérica y nos abría el show Cepillín que yo amaba Cepillín entonces viajar con él y convivir con él fue increíble y era lindo era buena gente Cepillín con ustedes era un bombón o sea siempre que llegábamos si había en esa época había estos juegos de Arcadia que eran unos videojuegos con moneditas entonces siempre llegaba y compraba un montón así como un bote lleno de moneditas y nos empezaba a dar a los chiquilladas para que jugáramos en las Arcadias wow que padre eso no se me olvidó estaba estaba Busy Velasco estaba Giri Hoffman estaba el maguito Roddy estaba por supuesto Lucero Lucerito que todavía no era Lucero era todavía Lucerito Pituca y Petaca como cuántos años tendrían pues yo estuve de los 10 años de edad a los 12 y medio por ahí ya había noviazgos no te diste a Pituca Petaca fui novio de Lucero ah si si pero o sea fue cuando justo la llamaron para ser Chispita y como ya pasó a ser San Ángel y todo ya no la veía entonces pues pero o sea éramos así de que le agarraba la manita y ya no se besaron este un besito así de Pacman muy inocente de Pacman pero si le llegaste y todo así de oye Lucerito quiero ser tu novio si claro no aparte este hicimos una representación de la Cenicienta y ella era la Cenicienta y yo el príncipe y lo filmamos y lo grabamos y todo y luego nos pasamos a una covachita donde nos cambiábamos de ropa para la siguiente y yo ya no me quise salir de la covachita y llegó la mamá y dice Alex ya salte le digo no si ya estamos casados ya hubo aquí este ceremonia y todo sáquese sáquese de aquí chamaco este cochino sáquese de acá ¿con quién te llevabas mejor de todos los chiquilladas? la verdad siempre me llevé muy bien con todos pero por no sé tenía una relación increíble con los papás sobre todo los papás del maguito Rodi este Leti y Rodrigo que acaba de morir el papá del maguito Rodi sí caray tipazos adorables pero también con los papás de Carlos los espejé pero más con los papás sí no sé por qué como me gustaba sentirme más precoz y platicar como chistes de adulto y me encantaba hacer chistoretes y todo entonces este no sé era yo muy muy inquieto yo por ejemplo yo muchas veces te he visto contando chistes echando relajo eres como muy simpático y a veces en la música pues no tienes tanto tiempo de platicar las entrevistas son muy claras sobre el disco el tal el tal sigues siendo así sigue siendo esa tu esencia porque yo cuando te veo fuera de cámara siempre te he visto eso sí de hecho se quejan mucho de que luego dicen que soy más serio cuando estoy en las entrevistas y que soy más simpático cuando estoy afuera echando relajo con mis amigos pero es que todavía a la fecha las cámaras me siguen imponiendo o sea como que me cuesta trabajo y no me suelto contigo me me das más confianza de alguna manera pero sí me cuesta trabajo ¿eres tímido? pues un poco y estas épocas te obligan a ser tímido porque ya lo que digas todo es tomado mal o sea ya dijiste no sé qué ya eres homofóbico dijiste no sé qué ya eres este machista o sea todo todo está cañón y como en nuestra época pues a nada le veíamos mal todo se hablaba como se expresaba como saliera sí es muy delicado todo lo que se dice ¿qué fue lo que pasó con el reggaetón? porque cuando dijiste la declaración del reggaetón que si no te gustaba que tal que sentías que la música en su momento creo que dijiste que si era para simios que no tal ¿qué pasó? ¿qué dijiste? ¿qué pasó? ¿y cómo te sentiste? ¿y cómo recibiste todo el rollo? pues mira nunca había mencionado nada así este públicamente y de repente Adela Micha me picó la cresta en un programa en su programa de internet y yo hice el comentario pero de broma dije empezaron a hablar sobre el sexo y todo ese rollo y yo dije bueno es que hay que cuidarnos esos impulsos sexuales porque son es el instinto animal y este y cuidado porque el reggaetón viene de los simios y el reggaetón viene a los simios no ese fue mi comentario y jaja todos se rieron pero fue así con mucha inocencia y el mensaje los medios de comunicación lo repartieron como el reggaetón viene así como si yo lo hubiera dicho con saña inmediatamente me disculpé porque yo estaba en ese entonces en UNICEF fungiendo como embajador y entonces la UNICEF me llamaron por teléfono y me dijeron no puedes decir un comentario así no estás siendo muy agresivo y este y dije bueno no me gusta el reggaetón pero no es la manera de decirlo y me disculpo pero too late brother se me vinieron encima de cañón y desde entonces me hicieron como una fama de ser el anti reggaetonero así como este la verdad yo respeto todos los géneros musicales no es lo mío no me gusta pero no importa el género musical que sea me molesta como papá porque yo no hablo como artista hablo como papá que que haya contenidos adultos en canciones que se publican en una zapatería en un centro comercial en el aeropuerto en todos lados donde los niños lo pueden oír y tú no puedas multar a ese lugar por estarte poniendo culo y culo cada ratito en la canción entonces si me saca de onda como papá que no hay una regulación eso es todo y eso fue lo que dije desde un principio cuando pediste la disculpa y todo después se vino todo el rollo y los comentarios yo estoy de acuerdo contigo de que de repente es bien delicado sacar de contexto un comentario ¿no? sí porque uno puede decir un contexto de broma por eso yo tengo tanto cuidado de cuando mensajeas o discutes con alguien por un texto por un whatsapp porque no hay no hay caras no hay tonos no hay entonces es como muy delicado es mejor platicar de frente entonces si tú lo dijiste de esa manera y después cuando empiezas con todas las redes te pegan las redes te preocuparon te lastimó en ese momento o tú sientes que lastimaste más a otras personas ¿cómo estuvo? tuve muchos encuentros desafortunados con las redes y fui muy pendejo en el sentido de que no puse el freno de mano a tiempo o sea vi venir la bola de nieve y nunca le puse el freno de mano el primero fue con el Bicentenario cuando hice la canción de la canción del festejo Bicentenario que estaba el presidente Felipe Calderón el secretario de educación pública de aquel entonces me pidió así me habló a mi casa y expresamente me pidió quiero que tú hagas junto con Jaime López la canción del Bicentenario pues ¿cómo le iba a decir que no? no no era una super oportunidad y de repente se me vinieron encima la gente porque les parecía que eso lo debió es una obra que la debió de haber hecho un artista de música clásica o de algo así más cultural y no yo y yo creo que eso le molestó a mucha gente le pisó muchos callos y empezaron las críticas muy rudas y yo cometí la pendejada de en lugar de quedarme callado salir a dar explicaciones no, yo quiero mucho a México y yo lo hice porque mi abuelito me decía y que no sé qué y entonces vinieron las burlas horribles y se sintió muy feo porque era la primera o sea yo fui de los primeros artistas que me abría así de capa y espada en las redes sociales y he pasado unos embates tú fuiste de los primeros que tuvo Twitter ¿no? sí creo que tú y yo fuimos de los primeros que tuvimos Twitter porque a mí hasta me atacaban también por Twitter me decían sabes que ya se acabó Twitter cuando Jordi Rosado tiene una cuenta y yo ok son muy rudos a mí cuando murió Gustavo Cerati ponían por favor Dios no te lleves a Gustavo Cerati mejor llévate a Alex Sintec y cosas así de repente la gente es tremenda con sus comentarios ¿y si te dolía? pues al principio sí ahora ya pues haces callo te das cuenta que pues que hay gente que es así y que así es el ser humano de cruel a veces ¿no? y que no todo el mundo es así y la verdad Jordi o sea del 100% de la gente que me escribe solamente un 10% son haters el 90% de la gente me escribe cosas preciosas súper respetuosas súper buena onda aquella vez de lo del bicentenario fue cuando te saliste de Twitter o sea como que dijiste necesito un break de las redes y dejaste de publicar que hicieron un escándalo cierra su Twitter nunca lo cerré nunca lo cerré yo lo único que hice fue decir en el Twitter señores voy a dejar de tuitear dos semanas porque no siento que me merezca todas las ofensas que estoy recibiendo ok pero como te indignas no tienes derecho a indignarte y entonces este peor me ponían así titulares de periódicos este que piel tan delgada tiene Alex Intec no aguanta nada para que eres famoso si no vas a aguantar la crítica se puso rudísimo y hay redes que son muy duras y digo pues si es fuerte leer las cosas y claro que pega al final pues del otro lado hay una persona o sea yo creo que quien diga de los que estamos en el medio que no le pegan los hates o tal pues en una parte está mintiendo o sea yo la mayoría a la gente que conozco a todo mundo nos pegan y lo que muchos hemos decidido de repente cuando te lastiman es no leer porque la mejor solución es no leer porque eres una persona y a nadie le gusta y a veces te dicen oye que fue esta tu chamarra y ya estás diciendo estás pensando si te da tiempo de irte a cambiar ¿no? ahora que te estén dando con tal y que te metan con tu familia con tus hijos o sea y si ya se han metido con mis hijos con mi familia y es horrible o sea dices y a eso sí los bloqueo porque pues porque vas a estar viendo unas cosas tan horribles para que lastiman ¿no? claro sigues con tus cuentas normales ahora sí perfecto sí hay una persona que me asesora y ya me ha vuelto como extraprudente ¿no? o sea soy muy puntual platico de mis cosas musicales comunico cosas al público pero yo ya no hablo ni de política ni de deportes o sea no digo ni quién es mi equipo de fútbol favorito para no pisar callos o sea me la llevo muy leve oye me regreso otra vez ¿cómo empezaste en el rollo de la música? o sea ¿en qué momento empiezas a tocar? mira el primer artista famoso fue un cuate que muchos recordarán que fue muy famoso en la época Oscar Atié que cantaba flaco geroso cansado y sin ilusiones este famosísimo tema de los ochentas y Oscar me echó el ojo y me dijo tú eres un yo tenía como 16 17 años de edad y me dijo tú eres un talentazo me acuerdo de ti de chiquilladas pero quiero que me hagas mi disco y yo le produje un disco a Oscar donde cantaba la de baby tú sabes que te amo que eres todo para mí y dio un madrazo con esa rola entonces este empecé a llamar la atención como compositor y productor de canciones y este y pero qué padre que a los 16 años dijo tú me vas a producir o sea te vio talento te vio todo tuvo toda la visión de decir fue mi padrino prácticamente y después me jalaron los productores de Sasha la de Timbiriche a hacer cosas con ellos que era Raúl González Biestro y Kiko Campos y Fernando Riva y este y y y les gustaron muchos de mis canciones y entonces les ofrecieron a Sasha y Sasha grabó muévete a mi alrededor hazme perder el control y otra que se llamaba siénteme y olvídate de todo tócame y envuélveme en tus brazos quién más tiene temas tuyos pues mira el gran madrazo fue o sea en aquel entonces me grabó Tatiana me grabó Pandora pero no temas muy famosos sino que caló el grupo caló grabaron sus primeros discos lengua de hoy y ponte atento esas canciones de no no puedes demostrar el planeta sufre ya esas rolas son mías y yo produje esos discos con el grupo caló en aquel entonces wow y fueron los primeros madrazos vendimos un millón de copias de aquel cómo crees te siguen pagando regalías de eso fíjate que me hicieron firmar un contrato leonino la disquera y no me dieron un centavo de regalías como producto me acuerdo que era el director argentino dijo che Alecinte che tenés que pagar el derecho de piso viste que no el que no pide las cosas a tiempo pues ya no se le dan y nunca me quiso dar regalías de gandalla quien más tiene canciones tuyas de las personas que conozcamos Paulina Rubio me grabó canciones en su segundo disco de solista Enrique Iglesias me grabó en la euforia una canción Alejandra Guzmán también la Guzmán me grabó un tema también en uno de sus discos Alejandro Fernández para una película de Guillermo Arriaga que se llamó El búfalo de la noche se llama El lado oscuro del amor es una canción mía y pues a Ana Torroja le produje todo un disco de canciones de mexicano inversiones raras ahí no es casualidad todo lo que toda la gente que admiramos tu música tu trabajo mi querido Alex vamos a hacer rápido un refil vamos a hacer un refil nosotros también aquí saludos a toda la gente que está haciendo que hacer a la gente que está manejando escuchando esto a toda la gente que va en taxis de plataforma a la gente que está en su casa a las parejas que llegan hoy en las noches ahora a ver las entrevistas gracias 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 y a los que están en el baño también regresamos oigan si les gusta la música te va a encantar utilizar la aplicación de Amazon Music que está irreal fíjense dentro de todas las cosas increíbles que ofrece Amazon que ya son muchísimas esta en serio es mi favorita después de usar Amazon Music por un ratito por un tiempo ahí les va mi lista de lo que me encanta y estoy seguro que les va a gustar a ustedes también uno Amazon Music tiene millones de canciones y cientos pero cientos de podcast para escuchar completamente gratis puedes seguir los podcast que te encantan puedes descargarlos para cuando estés en el avión en un autobús en el transporte público los puedes escuchar offline o por ejemplo te los puedes pedir a Alexa para comenzar a escuchar así en tu dispositivo eco o en tu Fire TV así Alexa ponme tal podcast órale dos con la transmisión de música gratuita de Amazon Music también tienes acceso a miles de estaciones y unos playlists no 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 todos gratis y algunos por ejemplo algunos de los playlists que a mí me gustan mucho para que los chequen uno se llama lo que suena otro se llama Somos Pop que está buenísimo les va a gustar ahora cuando te suscribes a Amazon Music Unlimited o sea si ya crees ese cañón tienes mucho más acceso ilimitado a 75 millones de canciones lo que quieras cuando quieras y además libre de anuncios que eso me encanta la verdad este yo los uso cuando estoy manejando cuando estoy haciendo ejercicio bueno hasta cuando le pido a Alexa que me ponga música para cocinar así Alexa música para cocinar y tómala también creo que les va a encantar Amazon Music Unlimited por lo que les dije y bueno en este momento los nuevos suscriptores pueden probar Amazon Music Unlimited gratis durante 30 días que tienen que hacer acceso a la liga que está apareciendo ahorita en pantalla para probar Amazon Music Unlimited por 30 días el plan se renueva automáticamente pero puedes cancelarlo en cualquier momento así es que bueno si tienen cualquier duda sobre la oferta pueden checar los términos y condiciones en la página web de Unlimited les va a encantar búsquenlo les va a gustar tanto como a mí y bueno yo que amo la música creo que ustedes lo van a disfrutar mucho también seguimos seguimos en la entrevista ¿cómo empieza Alex Sintek y la gente normal? o sea tuviste una banda antes ¿no? antes de estuve con Kenny Los Eléctricos fui el tecladista ¿ah sí? sí en la época de los 80 yo me moví mucho en el círculo de rock y vine a hacer ahí a Café Tacuba a Fobia a los Caifanes de hecho tuve una banda con Sabo Romo Alfonso André y Alejandro Markovich que se llamaba Las Pistolas de Platino miembros del grupo Caifanes antes de que existiera Caifanes pero esa banda de Las Pistolas no prosperó se quedó ahí atorada y de repente Saúl proyectó a Caifanes en una compañía de discos y como que jaló la onda de Caifanes y qué bueno porque es una super banda yo soy super fan de ellos wow qué padre yo traía mucho la idea porque me gustaban las bandas de rock entonces yo quería ser como de Petch Mode o como de Cure o como algo así Duran Duran y me jalé a los polacos rusos son mexicanos pero son descendientes paisanos judíos Michelle Rochkin el gran arquitecto ahora que todo el mundo respeta mucho y un gran cineasta que es ahora Leon Chiprut el guitarrista y formamos la gente normal y originalmente había un cuate Stevie que tocaba el bajo también amigo de ellos pero a la hora se salió porque se volvió joyero le gustó más el dinero que el rock and roll oye y cómo les dices oigan el grupo se va a llamar Alex Intech y la gente normal nunca dijeron no que se llame otra cosa porque tú te pones en primer término siempre fue muy claro el grupo iba a ser la gente normal fue la disquera la que dijo no queremos que esté el Alex Intech porque yo ya traía un nombre como compositor un poco reconocido y como que le gustaba mucho mi nombre al director artístico de EMI en aquel entonces y tú eres vocalista y compositor pues mira prácticamente hacía todo hacía los arreglos hacía las composiciones pero Michelle y León eran como los PR del grupo eran casi como managers del grupo se movía Michelle se conectaba con medio mundo gracias a él tocamos en en la Ibero tocamos en la Universidad la Salle tocamos en en el TEC de Monterrey o sea se movía por todos lados muy cañón Michelle era un cuate amigo de todo el mundo ¿no? ok es porque porque sigue siendo muy social el buen Michelle y el primer éxito fue Mis impulsos sobre ti primero sacamos un disco que la gente como que ignora mucho ese primer disco donde venía me basta una pequeña aparte de ti unos quieren subir yo me quiero bajar si no saben ese fue en 1990 ese disco ¿era el que tenía las ovejas en la portada? sí lo que pasa es que el disco salió en el 89 en 1989 pero salió en vinilo y el CD salió en 1990 ok porque fue justo la transición del brinco de vinilo a CD ¿todas las canciones del disco eran tuyas o todas por lo menos tú participabas? de todos los discos de la gente normal todas las rolas son mías ¿qué es primero la letra o la música? a mí me gusta hacer primero la música como que empiezo con ritmos luego le voy metiendo armonía luego se me ocurren melodías que las guachanweo así de nada más le hago a la jalada y después ya le meto una letra al final según lo que me hace sentir la canción wow que la mayoría escribe al revés empiezan por la letra y luego le ponen melodía y música pero yo empiezo por la música y dices ahorita voy a hacer una balada o ahorita voy a hacer algo más rítmico o sea sí eso sí lo piensas en un principio o lo que salga depende del estado de ánimo o sea me siento en el estudio me gusta estar en mis cuatro paredes yo no soy de los que yo voy en el avión brother y hago cinco canciones y en el lavador hago tres canciones y en la cocina hago dos yo no puedo hacer eso o sea yo necesito mis cuatro paredes mi soledad que me dejen tranquilo me cuesta mucho trabajo componer con otras gentes como que tengo mis ideas muy claras lo que yo quiero y la verdad siempre fui muy individualista en la cuestión de composición ¿tomas algo mientras estás componiendo un café un té hay algo así como un ritual pues volviendo al tema del alcohol bebía mucho alcohol y tomaba mucho de buró ahí componiendo también por eso me asusté porque sí le pegaba duro pero este pero ahora que ya estoy más fresa este sí tomo mucho café me gusta mucho el café ok y cómo se llevaban entre los tres la mayoría del tipo bien pero la verdad Michelle y yo éramos muy bullying con León porque León es más tranquilo ok y le poníamos unas carrillas durísimas o sea y el otro que nos aguantaba la verdad o sea yo sí un día ya años después me jalé a León hice una reparación de daños así lo senté le dije León te quiero pedir de todo corazón que me perdones por todas las jaladas que te hacíamos pues yo te hacía mucho bullying le hacía bromas muchas bromas pesadas muchas bromas pesadas como cual digamos como cual vas a ver una pues mira esta está simpaticona estábamos en una plaza de toros este y y agarré a Michelle y a León y había una capilla ahí y estaba un Cristo con la Virgen y todo y pues ellos son judíos y entonces los agarré y les dije oigan necesito hablar con ustedes algo muy personal muy privado pero vénganse para acá porque no quiero que nadie me oiga así entonces me los jalé así y sin que se dieran cuenta los fui metiendo al templo no a la capillita y cuando estábamos ya enfrente de Jesucristo le dije ¡Incrense ante el Padre! y los jalé así o sea porque hacemos ese tipo de bromas pesadas y ya o sea una muy gruesa fue una vez que en el camión se quedó dormido León y este y entonces este nos acercamos con una salchicha se la metimos a la boca y cuando se despertó rápido nos sacamos el nepe y el otro ¡Aaah! que pensó que ¡Qué pedo! o sea pesadas más pesadas la verdad pobre León no sé cómo nos aguantó y tengo que aclarar que cuando yo me hago solista fue porque se desbandó el grupo ¿qué pasó? pues primero se salió León porque ya no aguantaba o sea León no estaba hecho para fans para viajes para escenarios o sea él se aguitaba mucho no le gustaba mucho estar como entre mucha gente y después sí tuvo un conflicto con Michelle porque un día llegó Michelle y me dijo ¿sabes qué? yo ya no quiero hacer entrevistas no quiero hacer promoción yo nada más quiero llegar y tocar y a mí me pagas y le dije bueno perfecto pero entonces eres mi invitado ya no eres la gente normal y entonces como que se ofendió y me acuerdo que me cerró la puerta del coche se bajó se subió a su casa y no volví a saber de él o sea fue así como que pintó su raya determinantemente ¿cómo crees? un año después de que se separa la banda fue cuando me pegó el madrazo de Sexo, Pudro y Lágrimas y ahí empezó otra etapa totalmente de mi carrera donde me volví un artista masivo pero antes de eso o sea tocábamos en discotequitas para públicos pequeños Jarro Café o sea lugares chicos no hacíamos auditorios nacionales pero ni por error no llenábamos entonces fue cuando Sexo, Pudro y Lágrimas que ya era yo solista cuando di el madrazo y yo creo que eso también como que le pisó más los caballos a la gente normal porque han de haber dicho tantos años de estar peleando y de repente cuando nos desbandamos este güey mocos la pega cañón pero no fue mi culpa fue el destino como fue como empezó el Sexo, Pudro y Lágrimas o sea Toño Cerrado el director te buscó que pasó es una historia conmovedora porque en esa época me empezó muy mal ahí yo me separo de Gina la que era mi manager y me puse muy bronco y la demandé y ella me demandó y nos dimos en un pleito legal porque ella no quería que me fuera me estaba obligando a estar con ella entonces pues yo me vi muy bravo y la demandé mal asesorado la verdad porque nunca debí de haber hecho eso y ella pues obviamente se me fue a la yugular estuvo muy feo eso y entonces aparte yo invertí mi dinero queriendo comprar un bien raíz una casa y fue cuando vino la reestructuración de los UDIS y que vino el famoso robaproa y todo eso y perdí todo mi dinero entonces me quedé sin lana sin manager se desbandó mi grupo y de repente en la disquera me dijeron sabes que te vamos a dar la carta de retiro porque no está jalando Alex Intek y la gente es normal ya no es lo que era antes entonces pusieron la carta así en la mesa y yo ya estaba a punto de irme cuando de repente recibo una llamada por teléfono y me dice oye Alex conseguí tu teléfono soy director de teatro y voy a hacer mi ópera prima en cine y escuché uno de tus discos Bienvenido a la Vida que me parece una obra muy sofisticada y tienes muchos dotes para hacer score musical de cine y yo quiero que tú hagas el score de mi película o sea la música instrumental para la película que es lo que mucha gente ignora que no solamente hice la canción sino hice también la orquestación de la película y le dije ahora sí que el jodido va a todas y yo en ese momento en ese momento estaba con la capa caída entonces aparte el cine mexicano era un cine muy elitista para muy poquita gente no tenía nada de popularidad o sea lo que pasó con Sexo Pudre y Lágrimas nadie lo esperábamos y al final ya me dijo el director oye ¿por qué no haces una canción expresa tema de la película e incluso él quería que la cantara Alejandra Guzmán pero cuando oyó la canción y la oyó con mi voz dijo no sabes que me gusta más como la cantas tú porque la expresas con mucho con mucho énfasis y le das mucho sentimiento y me quedé yo como el cantante de la canción y madres porque aparte me habla por teléfono un amigo que el día de hoy es mi manager Arturo López Gavito me llama por teléfono y me dice Alex quiero decirte que ahora soy el nuevo presidente de tu compañía de discos y estoy viendo tu carta de retiro encima de la mesa y la acabo de romper porque no te quiero dejar ir quiero que te quedes y quiero que me enseñes que estás haciendo y yo te voy a apoyar y le dije puta pues estoy haciendo música para cine no sé si te interese me dijo déjame ver la película quiero ver de qué se trata y cuando vio dijo quiero todo el apoyo a esta película vamos a poner el videoclip como trailer de la película hizo todo el plan y fue un madrazo porque la gente llegaba al cine y en los trailers que te ponen al principio antes de las películas se veía mi video completo en la pantallota fue así y la primera vez que lo vi yo me oriné en los calzones te lo juro de la emoción no podía creerlo si estoy en el cine en la pantallota mi canción con mi video wow era un privilegio total no es que además la canción es fantástica es digo tienes muchísimos éxitos muchísisísimos pero será este el más representativo o no en México internacionalmente duele el amor con Ana Torroja pero en México yo creo que la canción más querida mía es Sexo, Pudro y Lágrimas y entonces pega durísimo la canción y qué te hace qué pasó a partir de Sexo, Pudro y Lágrimas como subirme a la montaña rusa o sea mi manager Federico Ponce de León y yo así no nos la acabábamos eran peticiones de shows diario patrocinios o sea de vivir en un departamentito rentado que pagaba yo algo así como 3 mil 500 pesos mensuales por un mini departamento ni soñaba tener una cosa propia a después de ese madrazo con todos los patrocinios y todo me compré mi casa en uno de los barrios bonitos más caros en México o sea fue una cosa espectacular como me cambió la vida por esa canción oye y por ahí estabas enamorándote o no sí pero justamente fue ahí cuando Karen me dijo no me voy a casar contigo si sigues bebiendo porque ante el éxito de Sexo por Lágrimas se me incrementó mucho el chupe y las fiestas eras muy fiestero de acabar el concierto y el after party y tal y las groupies y así o no sí o sea no era tanto de mujeriego pero ojo alegre pero sí me gustaba ir a parrandear y desvelarme en el antro y me quedaba o sea de los últimos que me tenían que correr casi casi salir ahí ya medio medio borrachín después de Sexo por Lágrimas viene de noche en la ciudad le dediqué Sexo por Lágrimas y le dije voy a dejar de beber y quiero dedicarte a esta canción yo no pensé en la película pensé en ella pensé en decirle por favor cásate conmigo y cuando le di la canción y la oyó y todo se soltó llorando y me dijo sí sí me caso contigo o sea que no solamente me trajo éxito musical y profesional la canción sino que de ahí nace la posibilidad de mi matrimonio ¿cómo empieza? a veces no entiendo a veces no pienso me vuelvo tan frío y no estoy a veces me ausento de mis sentimientos y luego sonrío recuerdo y me aferro a vivir y a veces quisiera matar por tu amor tan solo por un momento se lo estaba expresando es que todavía no entiendo lo que me sería normal para darte mucho más y entregarme por completo sexo, pudor y lágrimas dame sexo nada cierto wow que padre entonces le dedicas la canción le das la promesa y entonces evidentemente bueno no evidentemente pero ella dice sí porque también hay una canción que me fascina que se llama En tu jardín que les recomiendo mucho Nuestro jardín Nuestro jardín perdón y este y como bueno yo me sé la historia encantado de conocerte hay tantas cosas que puedo ofrecerte y quiero que te cases conmigo estoy dispuesto a ser tu marido esa la usaste para pedir para darle el anillo creo sí cómo fue cómo le diste el anillo pues se hace cuenta que le hice una cena en la casa así muy privada es que mi esposa cero le gustan las multitudes siempre me advertía si un día se te ocurre en un concierto quererme dar el anillo te voy a decir que no enfrente de todos a mí no me haces pasar esos osos a ella no le gusta nada de hecho no le gustan las fotos no le gusta la fama no le gusta nada de eso es muy discreta y nada le hice la cenita y le dije oye quiero pedirte un favor quiero que vayas al estudio que estaba ahí el cuarto con mis aparatos y le piques a la pausa de la computadora porque tengo un mensaje importante que darte ahí en la computadora y fue le picó y empezó la canción y yo me fui a la parte de atrás que había una ventana del estudio y saqué unas ranitas de papel vestidas del novio y la novia y le empecé a hacer el teatro guiñol mientras sonaba la canción y bueno cuando de repente me asomé así y la veo así llorando así a mares de lágrimas y se me hizo la garganta así se me hizo de pollito muy internecedor esa canción para mí es muy especial porque yo me casé o sea cuando me casé bailé esa canción y cuando salí de Big Brother tú me tocaste me hiciste favor de ir y tocar esa canción y yo la bailé con mi ex esposa entonces fue como una es como una canción muy linda que me encanta y que pues tiene una promesa muy linda de vida y de familia viene este este disco el siguiente disco de noche en la ciudad que es un disco sa 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 so si si la verdad es de mis favoritos es muy divertido ese disco y este y yo por agradarle al presidente de la compañía y aparte porque me gustaba mucho esa canción fue que grabé porque yo casi nunca grababa covers pero grabé la de volverte a ver hoy daría media vida por volverte a ver esa canción no es mía esa la compuso Ray Girado que era Rafael Gil el entonces presidente de la compañía disquera y un poco lo hice mañosamente para que me apoyara más para que me echara más más ganas a mi disco y ese disco fue un trancazo este de noche en la ciudad que más traía este traía esa esa de de noche en la ciudad mirando luces esa fue la que grabaste con Chabelo o no no esa fue tú necesitas esa fue antes fue entre sexo pudrir lágrimas y de noche en la ciudad saqué un disco de recopilación donde venía un busto con mis canciones y ahí venía tú lo que tú necesitas ese video fue fantástico fue Chabelo Alejandro Suárez y Beto el Boticario que en paz descanse ok wow si fue una gaza o sea hice mi sueño realidad porque fueron mis ídolos de cuando yo era niño o sea cañón y la verdad este se portaron conmigo increíble sobre todo Chabelo es que es divino el señor oye vamos a vamos a hacer un refil va seguimos platicando ahorita regresamos para la última y nos vamos y este no le cambien no se muevan bueno no le cambien pues no le puedo bueno si le pueden cambiar o sea más bien no se pasen a otra página no este no le den click en la crucecita regresamos oigan amigos a ver fíjense les traigo un anuncio y una recomendación de vida al mismo tiempo porque está la verdad está padrísima fíjense a ver es como la gente que trae así como nada más dinero en efectivo todo el tiempo yo me pregunto como como lo hacen o sea como lo manejan o por ejemplo que hacen cuando ven algo en internet que les late que les gusta nada más ven así se quedan como el chinito este mirando o le piden prestar a la tarjeta al primo este o andan ahí suplicando por otra tarjeta que onda fíjense antes tenía sentido porque bueno era un rollo sacar una cuenta en el banco pero ya no porque con AT&Remo ya puedes sacar una cuenta para pagar todo desde tu celular con solo una app así sin depender de nadie sin tener que pedir el favor a nadie y a la hora que quieras después de hacer esto ya puedes pedir además una tarjeta física que está padrísimo para pagar lo que ustedes quieran en un establecimiento que tienes que hacer contratas cualquier servicio recurriente a tu cuenta AT&Remo puedes comprar en línea dejas de andar cargando efectivo en la calle bueno hasta puedes mandar o recibir dinero cuando quieras a quien quieras en serio está increíble el punto es que dejen de complicarse la vida relájense recuerden crear una cuenta con AT&Remo así en AT&Remo descubran la posibilidad del mundo digital busquen ahí en su app en sus apps lo bajan AT&Remo tu dinero en tu celular además te registras de volada así en la app de volada o sea más bien en App Store o donde tú bajas tus apps te pones AT&Remo y ya de volada la bajas te registras y ya la tienes AT&Remo tu dinero en tu celular el producto y el servicio es prestado por Broxel que por cierto son buenísimos y les mando muchos saludos a todos chao oye después de tantos conciertos me imagino que pasan muchas cosas en los escenarios muchas anécdotas cosas algunas raras algunas felices algunas tristes algunas chistosas ¿recuerdas algo así cañón que te haya pasado? porque son 30 años de carrera musical o sea 30 años tanto con la gente normal tú evidentemente como solista con la carrera mucho más larga con los noventas pop tour con tal con duetos con Ananto Roja con tal con todo el mundo ¿te acuerdas de algo así muy específico? pues así algo penoso una vez en un avión un tipo me empezó a chorear que su familia hacía un tequila muy bueno que distilaban en Jalisco que me quería regalar no te voy a regalar un barrilito con el mejor agave vas a ver es una edición exclusiva y yo creo que tú lo tengas y ya pues me regalaron así un como barrilito de madera me lo llevé a mi casa y lo abrí para echarme un chupe esto hace ya muchos años y eran orines eran mirados lo que trae no manches o sea qué pedo con ese wey qué traería en la cabeza no sé pero de repente sí percibí un olor así muy extraño y dije qué es esto qué asco y lo tiré al excusado y me di cuenta que eran orines wow me dijo que ya no recibes nada de nadie ¿no? sí me da miedito o sea nada que sea comestible sí 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 si se presentan brownies por piedad no los vayas a llevar a tu casa te voy a nadar algo raro está cañón oye sí está cañón ¿no? completamente sí pues de repente hay gente locochona ahí afuera sí 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 que no te imaginas y algún detalle muy lindo que te hayan hecho algún detalle que dices wow sí bueno ha habido cosas increíbles hay un hay un fan se llama Israel este que que me hace unos regalos pero increíbles hizo un ¿cómo se llaman los muñequitos cabezones estos funcos funco es un funco de Alex Sintek me lo regaló le hace portadas especiales a mis discos a otro un diseñador que se llama Mario Alberto que también es mi mi súper fan y me hace unos diseños increíbles se los sube a la red y luego son mucho más padres que lo que yo hago para mí como que digo no manches estos güey son súper creativos qué padre de hecho uno de ellos a Mario Alberto ya le dije que quiero que haga la portada de mi nuevo sencillo hay gestos increíbles y también me han escrito personas sobre todo que con mis canciones se han levantado de un cáncer de situaciones así un día me escribió una chiquita así bien jovencita menor de edad que le dio cáncer de ¿de dónde era ella? de la península cerca de Mérida Yucatán y de dónde soy yo y me interneció mucho todo lo que me contó y que mientras le daban la quimioterapia y todo ella escuchaba mis canciones sobre todo la de corazones invencibles por la fuerza del amor y este y cuando sabes que a la gente le puede ayudar a salir adelante de situaciones emocionales tu música pues cobra un significado mucho más profundo y espiritual claro por supuesto más importante oye amigo cambiando un poco de tema ahora en el en el 2018 surgió todo este rollo tremendo del chavo del joven inglés que pues que dijo que tú lo estabas acosando y empezó a sacar estas notas ¿qué pasó ahí? ¿cómo te sientes? ¿qué pasó? ¿cómo lo tomó la gente? ¿cómo lo tomaste tú? ¿cómo lo tomó tu familia tu entorno? ¿qué pasó? pues Jordi yo negué y niego categóricamente haber hecho cualquier cosa negativa cualquier cosa y de veras veanme a los ojos no soy una persona que quiera hacerle daño a nadie ni soy una persona peligrosa ni mucho menos la manera el tinte en que los medios y es algo que sí me entristece un capítulo muy triste para mi carrera es que no me dieran el beneficio de la duda tienes millones de personas usando redes sociales y una persona una no hubo varias no una persona me señala y se me vienen encima los medios dudando de de mí como la dignidad que tengo como persona la integridad como persona que tengo porque una acusación de acoso es lo más horrible para mis hijos para mi esposa para mi mamá o sea la pasé muy mal Jordi la pasé muy mal o sea fue muy a nivel emocional fue horrible ver las notas que ponían lo que expresaban este que si Gustavo Adolfo Infante que si Horacio Villalobos o sea que son cuates que me conocen desde niño desde ese años hablando horrible de mí no sentí horrible en el programa de hoy en los programas de TV Azteca este dudando de mí por un señalamiento de una persona nunca pisé un juzgado no hubo una acusación legal no pasó nada real yo creo que el público mexicano no se la compró no se la creyó y este y las muestras de cariño y de soporte de la gente para mí han sido muy grandes en México pero en el extranjero si me hicieron mucho daño porque la idea que se quedaron en Estados Unidos en Colombia en Venezuela en Argentina en España de mí pues es que si este cuate andaba acosando dijeron que un niño inglés o sea yo ni siquiera me acuerdo de haber hablado con este cuate pero soy muy pendejo usando las redes la verdad Jordi y la cagué horrible porque todos mis asesores me dijeron quédate callado y niega categóricamente haber hablado este cuate y tú no dijiste nada y tú no hiciste nada y mándalo al demonio pero yo inocentemente dije no pues voy a hablar con él como es que me quiere hacer daño así y le escribí oye yo soy casado tengo una familia muy bonita tengo una carrera padrísima porque me estás haciendo y entonces publica esto y ahí dijeron si ya este o sea como que ahí se engancharon si Alex si habló con él pues si por pendejo porque nunca debí mi esposa se enojó mucho conmigo pero no porque crea que yo sea de veras un acosador este de un chavito caro no sino me dijo que mal lo manejaste que mal o sea mi esposa se enojó mucho porque me dijo de veras lo manejaste con mucha inmadurez con mucha ingenuidad y este y te dejaste pisotear por este cuate y si se me cayeron conciertos este yo estaba ayudando a varias este organizaciones de ayuda para los niños porque soy muy activista me gusta ir a los albergues a los niños de la calle hacer conciertos para los niños de la calle todo eso se me se me acabó porque pues como el acosador va a andar haciendo conciertos para niños oye y en tu en tu entorno cuando te enteras de esta nota cuando empiezas a ver lo público como te enteraste donde estabas y que pasó en los siguientes días pues mira este es un proyecto documental muy bonito con artistas ingleses que que es algo que quiero sacar más adelante con gente que me ha inspirado a hacer música es un proyecto hermoso y estaba yo grabando en los estudios Churubusco justamente en los foros cuando salió la noticia y y fue muy difícil para mí porque estaba justamente grabando con mis hijos ellos salen conmigo en el documental sentí que que se me venía el mundo abajo o sea fue una experiencia horrible o sea de de ver a Pati Chapoy dando la nota de Alex siente acá esa acosadora dije que que me estás bromeando de que están hablando no me fui me fui de nalgas y este y la verdad en esos momentos no sabes qué hacer cómo reaccionar me tardé en responder no sentí el apoyo que debía haber tenido de mi disquera ni de mi entonces manager me sentí como muy solo como cuando vas en un coche en una curva y en lugar de que metan acelerador y salgas para para salir de la curva como que metieron freno y y se me voltó el coche así 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 pasó y te digo o sea me dolió mucho que que señalaran a mi mamá por ejemplo sus amigas a mi esposa a mis hijos o sea no está padre no está padre y por un chisme de una de un señalamiento de una persona en internet como hay millones de personas que puedan decir cualquier y cómo protegiste a tus hijos cómo lo hicieron tú y Karen para proteger a tus hijos pero lo más bonito es que ellos saben quién soy cómo soy me quieren me aman conocen a su papá Karen conoce a su esposo inventaron que que Karen y yo nos habíamos peleado nunca hubo ese pleito nunca pasó nada o sea las revistas de chisme sacaron cosas horribles de Karen y mía que si se iban a separar que si se habían separado que ya estaban divorciados y yo cuando me asesoré me dijeron ni demandes ni lagas de tos ni te defiendas ni nada mejor quédate calladito porque cuando estás de caca hasta acá nada más te embarras si te mueves mejor espérate que bajen la caca y fue lo o sea es bien feo no tener derecho a replicar pero entre yo más hablara del tema como que si iba a ser más grande y si iba a publicar más y lo mejor era dejarlo contenido porque me estaba haciendo mucho daño oye y a mí algo que se me hizo porque yo sabía yo también te vi después de esos días te vi y creo que platiqué también contigo o no creo platiqué contigo estaba muy asustado Jordi sí platicamos y este y se me hizo pues linda la reacción de tu familia no o sea como que ahí es donde dices pues una esposa está ahí contigo no tu familia está contigo o sea como que sentí que ahí había mucha cercanía no mi hija que tiene 15 años y se ha vuelto una actriz famosa ya hizo una película de Netflix este llegaron a entrevistarla todos los periodistas y como que querían que dijera algo feo de su papá y habló tan bonito o sea la verdad me interneció muchísimo porque yo amo a mi papá mi papá es una persona increíble y lo único que que sé de él es que es un es el mejor papá del mundo y este y y me da mucho gusto porque le ha ido muy bien con su carrera de actriz que bueno la está haciendo muy bien ¿cuántos años llevas de casado? 20 que también es otro logro porque en nuestro medio los divorcios se dan cañón no bueno pues dime a mí pero es que la mayoría lamentablemente lo normal entre actores famosos conductores cantantes músicos es que hay mucho divorcio si es un medio donde tenemos mucho trabajo donde hay muchas complicaciones por la cantidad de trabajo no por otras cosas como dices no no es cierto que todo el mundo está en drogas o está en tal o sea no lo duro de ese trabajo es buscarlo porque el producto eres tú o sea cuando una marca de leche saca leche pues el producto es cada uno de los botes de leche el problema es que aquí los botes de leche somos tú y yo y si no estás en la mesa no trabajas y no cobras entonces tienes que estar frente al público y entonces es muy demandante y eso es padre porque entonces llevan 20 años tus hijos pues que tienen 15 y 13 si mi hija 15 y mi hijo tiene 12 12 y este como son como familia como eres tú como papá como son como familia que les gusta ser pues mira algo que no quiero dejar de mencionarlo es que me casé en la baba así enamoradísimo de mi esposa la sigo amando mucho y sobre todo la admiro mucho es una persona con un carácter increíble con unos nervios de acero con un yo soy muy blandenga y ella es como la que te lleva los pantalonsotes en la casa yo soy el mandilón curiosamente y este y también en la educación de mis hijos me acuso de ser muy blandenga con ellos o sea de repente me cuesta trabajo disciplinarlos y mi esposa es la mano dura entonces de repente ella se enoja conmigo porque me dice me dejas siendo la mala del cuento cabón tú bien papá consentidor y yo la hija de la fregada cabón normalmente es como la historia casi en todas las casas siempre hay uno más tranquilo entonces a mí me toca ser el papá barco este pero mi hijo siempre le presume a sus amigos porque yo soy muy gamer me encanta jugar videojuegos y tengo mi twitch y todo el rollo así y este y me echo mis partidos de fortnite con mi hijo alguna vez le dije al escorpión dorado que no me gustaba el fortnite quiero decirles que ya soy un mega fan lo juego cañón y entonces mi hijo le presume a sus amigos ustedes son los gamers y su papá no y aquí al revés el gamer es mi papá en la casa y con el juego y de repente me comunico con mis sobritos los que se llevan cañón con mi hijo o sus primos este vamos a jugar Luke y los hijos de Ingrid este Luciano y Paolo vamos a jugar forred o que onda o se rajan y ahí se meten y ahí estamos haciendo el escuadrón mi hijo con sus primos y yo el tío este pañalón y tus hijos ubican todo el éxito la fama bueno no el éxito y la fama seguro sí el peso que tienes en la música la cantidad de gente que la has producido o sea todo lo que has hecho no lo decía yo o sea Grammys billboards o sea tantas cosas siempre siempre se te ha mencionado pues como una de las personas más virtuosas de de la música o sea de este país y bueno habla hispana tus hijos lo tienen claro o no fíjate que como que ellos manejan muy bien el tema de 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 los aplausos de la fama de todo eso no como que no les llama la atención no lo ven como algo irrelevante sienten mucha admiración de que de que me ha ido muy bien pero como tampoco vivieron esa época la mejor época de de mi música este que que yo creo que fue de la del 2001 al 2010 donde más éxitos metí este no que no me vaya bien ahorita pero pero realmente esa fue la época brutal hay que ser sinceros desde que llegó el reggaetón bajó mucho el pop entonces está bien difícil pegar con rolas de plaza y yo sigo en mi línea si no me salgo de ahí no va a ser ninguna no va a ser ninguna colaboración de reggaetón no he hecho ni haré ni estoy dispuesto a y si tengo que vender cacahuates vendo cacahuates pero no pienso hacer reggaetón porque no me gusta la monotonía que todo mundo va detrás de todo mundo haciendo lo mismo y que todos suenan igual no porque lo voy a hacer yo por hambre ni por eso claro la verdad tengo soy muy digno que me perdones no pero además pues no es tu estilo no es tu tipo de música no es tu género a mí me entristece cuánta gente del pop se ha virado al reggaetón para sobrevivir como que no se me hace que esté padre pero pues cada quien es libre de hacer lo que quiera yo no quiero ceder ni voy a dar el brazo a torcer pero sí este mis hijos se sienten como muy orgullosos de su papá sin embargo te voy a platicar una anécdota a mi hija le gusta mucho Morat entonces la llevé al Auditor Nacional a un concierto de Morat prepandemia este y entonces llegamos ahí y le digo sabes qué hay que meternos con discreción y todo porque no vaya a ser que me vayan a pedir alguna foto algún autógrafo ay papá nadie te va a voltear a ver ay yo así güey qué te pasa tengo uno que otro fan ya vas a ver dicho y hecho llegué y ni quien me pelara cabrón en toda la auditoría pues eran puros chavitos pero iban a ver a Morat cabrón y de repente se empiezan a encimar este atrás de mí porque estaba una chavita la novia del bajista que es este blogger se me fue ahorita su nombre es una youtuber blogger así súper famosa y se le iban encima a toda la gente y así casi casi quítate pinche viejo panzón hasta para allá ay cabrón tú y yo somos los reyes de los chavos rucos o sea es como porque nosotros somos muy joviales o sea somos muy joviales entonces pues sí somos para ellos somos chavos rucos no sí no pues me sentí de otra época y cuando fui en el concierto de los buenos Morat y muy buenos me gustaron mucho sí muy buenos a mí también me gustan me gustan mucho amigo pues yo te quiero agradecer te quiero agradecer por esta plática por platicar tan rico tan abierto porque pues porque pocas veces siempre se habla de la promoción de tal pero pocas veces podemos platicar así que la gente te conozca pues más a a Alex no solamente al artista por primera vez me abría a hablar de temas bastante delicados y la verdad aprovecho para pedirle una disculpa a mis fans y decirles pues he sido muy güey con las redes sociales lo acepto no es lo mío la he cagado estoy aprendiendo sigo aprendiendo y gracias por aguantarme y seguir seguirme queriendo porque lo más importante en mí pues es la música que yo hago no como me comporten las redes ni lo que haga o deje de hacer sino la música que hago que eso es lo que quiero que les importe está mi disco Anatomía del Amor que salió hace tres meses está precioso y de veras véanlo soy un artista independiente ahora ya no estoy en una disquera grande por eso ya no tengo el apoyo que tenía antes pero ahí sigo porque luego voy en la calle y me dicen ya no sacas música ¿cuándo vas a sacar? seta mi disco nada más que me vas a oír está en Spotify búscalo claro sí por supuesto pero ni modo yo creo que es una carrera la verdad híjoles pues o sea digna se queda muy pobre la verdad porque ha sido fantástica con mucha excelencia este todo ¿no? o sea es que en serio yo pienso sexo por lo de la sexo por lo de la y pienso en la familia peluche y pienso en tú necesitas y pienso en Alexin de que la gente normal y si me doy cuenta de tanto trabajo de tanto tiempo de tantas cosas de todo lo que ha pasado en medio ¿no? sé que no ha sido nada fácil sé que ha habido como dices y hoy te agradezco mucho que nos hayas platicado grandes momentos de éxito como el que me platicabas ¿no? cuando fue sexo por lo de lágrimas y esa primera vista en el cine y momentos difíciles que en realidad pues si ustedes se fijan todo mundo tenemos momentos complicados en la vida ¿no? el asunto no es el asunto no es tenerlos o no tenerlos el asunto es como te paras como los enfrentas como tal y cuando te equivocas te equivocas y cuando no te equivocas lo dices y cuando el asunto es salir adelante ¿no? y yo te quiero hacer un obsequio muy sencillo algo muy sencillo pero para nosotros es algo muy importante porque son dos cosas dos cuadros que me gustaría que pusieras juntos pero sobre todo para que pienses lo que hay en medio de ellos este es el primer disco que precisamente hablamos hoy de él y este es la anatomía del amor y esto vale más que un disco de oro y de platino o sea esto es una belleza para que te acuerdes todo lo que ha pasado de aquí a acá todo el trabajo toda la chamba todos los momentos como decía yo increíbles quizá la fiesta los momentos de recapitular decir bueno pues ahora ya la fiesta no porque tengo que echarle ganas acá la familia que está aquí en medio Karen tantas cosas que han pasado porque de repente es tan vertiginoso es tan rápida la vida que se nos olvida todo lo que hay y nosotros te admiramos mucho en esta producción gracias y queremos que que padre que nunca se te olvide todo lo que hay de aquí a acá y va a haber un tercer cuadro y un cuarto seguramente te doy una exclusiva me estoy juntando con el grupo Caló y vamos a dar una un tour una gira que se llama la fiesta inolvidable y es puro baile increíble van a gozar pues bueno aunque tú no lo creas ya tenemos ese disco mira aquí Caló con Alex Sinte oye wow está increíble eso está fantástico felicidades estamos ya en ensayos planeando todo increíble juntos padrísimo vamos a sacar el tema de noche en la ciudad pero combinado Caló con Alex Sinte con raps y todo el rock va a estar padrísimo pues me encanta porque bueno hay que estar pendiente en todas tus redes en las redes de Caló este y felicidades felicidades por todo lo que hay entre este disco y este disco este disco es el más nuevo es el disco que ya pueden encontrar en todas las plataformas digitales sigo haciendo música ese es mi nuevo disco véanlo y escúchenlo me lo acabas de regalar a mí en CD si no sé si tú te has dado cuenta pero para mí es un honor decir que me has regalado cuatro de tus discos de mano a mano te quiero dar el vinilo de hecho te lo iba a traer pero por las prisas ya no lo agarré pero te lo quiero mandar a tu casa muchas gracias pues te lo voy a mega agradecer y pues aquí en medio señores aquí en medio hay 18 discos nada más para que se puedan imaginar la cantidad de trabajo hemos soñado ha habido soñado teletón enamorado duele el amor de noche en la ciudad tú necesitas de chile de dulce y de mancheta son tantas tantas cosas te soñé no bueno son tantas cosas que en serio gracias gracias Alex por tanto por tanto trabajo artístico que te siga yendo muy bien gracias por seguir haciendo música y gracias por todo lo que nos has dado a toda la gente que te seguimos gracias al público que me aguanta y que me sigue apoyando y que son unos lindos conmigo muchas muchas gracias lo aprecio muchísimo gracias Jordi amigo gracias a ti y pues ya estamos para la siguiente no si cuando quieras a ver si la próxima con calor me vengo a chilear contigo claro que si amigo me va a encantar y señores gracias muchas gracias espero que hayan conocido un poquito más de Alex este gracias por estar siempre pendientes aquí déjenme sus comments siempre agradecemos mucho todos los comentarios los leemos todos todos los agradecemos todos nos interesa y por favor suscríbanse que eso es lo más importante y si les gusta la entrevista si conocen a alguien que sigue a Alex que pues es muchísima gente compártanla porque a todo el mundo nos gusta conocer un poquito más de los artistas y gracias amigo por el tiempo y por estar aquí muchas gracias campeón nos vemos en el siguiente denle click al siguiente chao AT&T Remo presentó a todos los que nos vemos la próxima Gracias por ver el video.